Luego de la polémica de migrantes que desembocó en crisis diplomática entre Francia e Italia, hoy ha sido el turno de Grecia que acaba de interceptar a un nuevo barco de migrantes tocando a sus puertas. Pues son centenares de migrantes africanos que llegaron este martes a Grecia, según han anunciado las autoridades helénicas que afirmaron que los traficantes de migrantes usan cada vez más las rutas más peligrosas debido a la fuerte presencia de patrullas de los guardacostas griegos y de la Agencia Fronteriza de la Unión Europea en el mar Egeo. La embarcación en cuestión con cientos de migrantes a bordo, que había lanzado un pedido de auxilio en el mar en la noche del lunes al martes, atracó en un puerto de la isla griega de Creta y las personas rescatadas no desembarcaron hasta la hora, según medios informativos locales. 430 personas se encontraban a bordo de este barco, que pudo ser remolcado por un pesquero hasta el puerto de Palai Chora en el sudoeste de Creta, según autoridades de Grecia, que confirmaron que el 80% de los flujos procedentes de Turquía va directamente a Italia.